Bonita, Zacarias, Sugar Oh honey, honey Eres mi chica dulce Y me tienes que querer Oh honey Oh Sugar, Sugar Tú eres mi chica dulce Y me tienes que querer La belleza de este amor que yo te tengo Y creer que sea verdad El amor es el más dulce sentimiento Y creer que sea verdad Oh sugar Oh honey, honey Tú eres mi chica dulce Y me tienes que querer Oh sugar Oh honey, honey Tú eres mi chica dulce Y me tienes que querer Cuando te besé yo supe que empezó Muy dulce podía ser El sol de verano se parece a ti Vierte su dulzura en mí Oh oh Y pones sobre mí su azúcar Porque ella es mi amor y mi baby Y yo la quiero para mí Si pones sobre mí su azúcar Porque ella es mi amor y mi baby Oh hey, hey Sugar Sugar Oh honey, honey Tú eres mi chica dulce Y me tienes que querer Oh honey Oh sugar, sugar Eres mi chica dulce Y me tienes que querer PiS Raw mix Raw mix Raw mix Raw mix Raw mix Gracias por ver el video